Música Soge Series University es una competición universitaria de deportes electrónicos. En este año han sido 16 universidades las que han competido, pero nuestra idea es intentar llegar a todas las universidades que estén interesadas. Pues la Universidad de Alcalá se ha implicado principalmente, ya que a fecha los videojuegos son una de las industrias más prometedoras y más potentes, tanto a nivel actual como a futuro. Entonces se considera desde la universidad que es interesante traerlo a las aulas, formar a la gente en estos eventos, tanto en la parte lúdica como en la parte profesional, pues para que nuestros estudiantes estén mucho mejor formados y cuando salgan tengan un abanico de posibilidades mucho mayor. Estamos juntando a una serie de jugadores que no son todos amateurs, porque hay alguno profesional dentro de las universidades, pero la principal finalidad es crear un entorno de videojuegos, crear un entorno de diversión y a la par intentar aprender y crear una sinergia con esta industria que al fin y al cabo es una de las principales salidas profesionales que pueden tener nuestros alumnos. La verdad que este año ha sido genial, es la segunda vez que participo en este evento y este año ha sido increíble porque han participado el doble de universidades y hemos podido viajar a La Coruña para jugar las fases previas y bueno, ahora estamos aquí representando a la universidad en nuestra casa. Sí, que la competición en videojuegos es un deporte por las horas de entrenamiento que le echa a la gente y porque hay mucho detrás de todo lo que tiene que ver con videojuegos competitivos. Se plantea igual que cualquier otro deporte, practico fútbol y la verdad que no veo ninguna diferencia en torno a la preparación, al planteamiento psicológico y al trabajo que se hace tanto en equipo como individual.